Lo que está ocurriendo en las universidades, hoy es el segundo día de paro de las universidades nacionales, de los docentes y las docentes. Ustedes saben que ayer hubo el paro y hoy hubo una movilización en todo el país. Se están realizando a las 11 en el pabellón argentina, también hubo mucha gente realmente reunida allí. Y bueno, efectivamente está saliendo, ¿no? Todos los docentes, los docentes, estudiantes, el pueblo en general están saliendo a la calle para reclamar porque es muy gris el futuro de las universidades si no hay una reconducción de presupuesto.